Él se las llevó Hoy me juraste amor, hoy le juras a él, eres muy falsa Él te cree y está convencido, de tus palabras que se las lleva el viento Pero yo que conozco tu corazón, sé que el vacío no tiene sentimientos Si no te amo que se muera mi mamá, me decías jurando, desgraciada Y parece que se te va a morir, porque ahora que pasé yo la vi muy angustiada Si no te amo que se muera mi mamá, me decías jurando, desgraciada Y parece que se te va a morir, porque ahora que pasé yo la vi muy angustiada Cuanto te quise, pero que mal me pagaste Él se las llevó Y al fin no se llevó nada, porque mujer como tú, no vale una patada Tus juramentos por tu madre y por tus hijos, hoy le juras a él, tu amor si no vale nada Hoy me encuentro bailando y bebiendo, pero ya no es de tristeza, ahora bebo de alegría Al descubrir a tiempo lo que tú eres, y que a una cualquiera yo no le entregué mi vida Si no te amo que se muera mi mamá, me decías jurando, desgraciada Y parece que se te va a morir, porque ahora que pasé yo la vi muy angustiada Si no te amo que se muera mi mamá, me decías jurando, desgraciada Y parece que se te va a morir, porque ahora que pasé yo la vi muy angustiada Si no te amo que se muera mi mamá, me decías jurando, desgraciada Y parece que se te va a morir, porque ahora que pasé yo la vi muy angustiada Si no te amo que se muera mi mamá, me decías jurando, desgraciada Y parece que se te va a morir, porque ahora que pasé yo la vi muy angustiada Él se la llevó